El próximo God of War para Playstation 4 no estará presente en la Playstation Experience Es prevista para dentro de unos meses, según ha explicado Cory Barlog, director del juego Barlog ha explicado en la red social Twitter que existirá el evento, pero que no mostrará nada de juego Y que estará presente para pasar tiempo con los aficionados y jugar con videojuegos Aunque esto puede ser una mala noticia para los jugadores que están esperando el regreso de la saga Barlog al menos tiene palabras alentadoras para todos ellos Por lo pronto, prometo que enseñaremos algo realmente alucinante cuando esté listo Hay que recordar, chavos, que en la anterior noticia se había dicho la razón por la cual tanto silencio en World of War Y estoy seguro que cuando saquen alguna información o algún otro trailer nos van a dejar con la boca abierta No cabe duda que nos quieren entregar algo de calidad y no tanto hype como suelen hacerlo siempre Por lo regular siempre nos dan hype, 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 hype Y después la calidad no es la que esperábamos o no es la que se mostraba Yo creo que eso es lo que quieren hacer, o sea, no darnos tanto hype, tanto... Pues sí, o sea, no elevar tantas expectativas aunque ya las tenemos bastante elevadas Ya que pues estamos hablando de World of War Pero pues más bien yo creo que quieren estar a la altura de las circunstancias A la altura de lo que estamos esperando y en vez de crear hype Están concentrando en pues hacer algo de calidad Y bueno, pues hablando de pues hype, pues es que Crash Bandicoot hizo su aparición Y no, no es como lo piensan, no es un videojuego ni tampoco un remake Y lo hizo en una serie de televisión Bueno, no más bien de Netflix ¿Quién sabe ver más? Vámonos con la nota completa Y es que el pasado 28 de octubre se estrenaba en Netflix la serie de animación Skylanders Academy Y en ella hay un episodio dedicado al simpar Crash Bandicoot Que en su afán por regresar a casa se aleará con los protagonistas del nuevo show Crash Bandicoot aparece de súbito en los Skylands Para ayudarlo a volver a su hogar, los Skylanders tendrán que encontrar una revista Así dice la descripción oficial del episodio 11 de la primera temporada Que como dato curioso nos permite escuchar hablar al marsupial nacido de manos de Doughty Dog Cuando en los videojuegos no dice absolutamente ni una palabra No hace mucho que nos deje ver a Crash de nuevo aunque no sea en un videojuego Lamentablemente no se ha dicho si va a regresar o si le parece una especie de reboot o remake Pero pues por lo mientras es realmente agradable verlo de nuevo Aunque sea una serie de televisión de Netflix Y hablando de pues nostalgias y hablando de ese tipo de cosas Pues una noticia más para los de The Last Guardian Y es porque va a sacar su soundtrack en vinilo ¿Quieren saber más? Pues vámonos a la manta completa A través del blog del Playstation anunció Sony que el soundtrack de The Last Guardian Contará con una versión en vinilo hecha por I Am 8 Beat Edición que ya está en preorden y que llegará a principios del próximo año La música fue creada por Takeshi Furukawa y estará disponible en dos discos Además las tres portadas del vinilo fue elaborado por Nimitz Malavia Que se ha encargado en realizar los trabajos para Fable, Red Snow y la serie de cómics Wolverine y Jubilee El vinilo The Last Guardian tiene un precio de 35 dólares Y se espera que debute en algún momento entre enero y marzo del 2017 Así que ya saben The Last Guardian viene muy fuerte Y se ve que va a estrenar con todo Así que bueno pues tenemos el pendiente si sacan más pues ediciones En cuanto sea el soundtrack o el juego completo Y bueno seguimos con las noticias porque va a recibir nuevos mapas Gears of War 4 Así es, recibirán nuevos mapas y serán gratuitos ¿Quieren saber más? Vámonos a la nota completa Como ya sabrán pues ya hay nuevos mapas para Gears of War 4 nombrados Checkout y Dry Dog Estos escenarios debutaron originalmente en el multijugador de Gears of War 3 Y ahora serán de regreso en la nueva serie Y bueno pues de acuerdo con la compañía quienes tengan la temporada de pues Gears 4 o Season Pass Podrán jugar en Checkout y Dry Dog a partir de hoy Pero el resto tendrá que esperar hasta el 8 de dicho mes para disfrutar este contenido De ahora en adelante los desarrolladores te añadirán un nuevo par de mapas cada mes Hasta sumar 24 escenarios de DLC Todos los mapas ediciones para Gears of War 4 serán gratuitos en places públicas Sin embargo aquellos que deseen jugar de manera privada o fuera de línea deberán pagar por ello ¡Gracias! 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 Finalmente, no sé si les toca a ustedes ahí como por las épocas de Halo 3, Gears of War 1 Pues tenías que comprar los mapas Y si no los comprabas tenías que pues limitarte a jugar Como en mi caso era social Slayer o algo así Porque no tenías los mapas para poder jugar Team Slayer Y así pasaba Si no tenías los mapas no podías jugar Entonces pues se limitaba un poco la experiencia del juego Y lo bueno es que ahorita están implementando que todos los mapas pues vengan gratis Lo implementó Halo 5 y lo está implementando Gears of War 4 Y creo que ahí Carlos Ruti si no me lo recuerdo también lo andaba implementando Y está bien Porque pues es castroso que no puedas jugar porque no tienes dinero para compartir los mapas Además que es muy pues agradable ver también el nostalgico Creo que hoy fue día de nostalgia ¿no? Ver a tu pues personaje a decir A tu mapa favorito clásico de Gears of War 3 pues en la nueva generación Y pero pues no se preocupen No se pues salten tanto de que pues uno lo van a poder disfrutar antes Y entonces pues la ventaja es que son gratis Y acuérdense lo gratis nada se le niega Bueno gente hasta aquí el noticias del día de hoy Espero que os haya gustado Y les encargo su pulgar arriba Que lo compartan Y si son nuevos pues suscríbanse a este canal Tenemos gameplays, noticias y guías Voy a empezar con lo de las guías Es lo que les iba a decir Deje pues las guías de Ninja Gaiden Pues las deje ahí también ahí olvidadas Ahí en el abismo del olvido Y bueno pues también las voy a estar grabando otra vez Y bueno en este canto En este canto En este caso Las de Ninja Gaiden 3 Entonces pues también estén pendientes Y también les voy a subir La historia de Eidora Life 5 Entonces pues ahí andamos Viendonos en los gameplays Y espero que les esté gustando El gameplay de Eidora Space Y de Bioshock Y bueno pues entonces Yo soy Ryu Hasta la próxima Ya que en su like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!